La Cámara Laboral es la que entiende en segunda instancia en las causas de apelaciones sobre lo que deciden los jueces de primera instancia. Laboral, por supuesto. Bueno, ¿y dónde se... esto está aquí en posadas? Cuéntenos un poco del trabajo que realiza. Sí, sí, yo voy a pertenecer a la Cámara Laboral de la primera circunscripción, o sea que haciendo en posadas. Bueno, ¿y el desafío de su impronta a partir de ahora? ¿Cuál es la visión que tiene para imprimirle un poco más? ¿Nos hablaban de más acceso a justicia, de más celeridad? ¿Cuál es su impronta? Sí, lo que voy a intentar aportar al servicio de justicia es mi experiencia, y bueno, colaborar con los vocales que están trabajando a destajo, porque es una Cámara que se integra con cuatro vocales y está funcionando con dos vocales hace bastante tiempo, así que yo voy a insertarme rápidamente para colaborar con ellos en este servicio que es el servicio de justicia. Bueno, lo recordamos y lo reconocemos, recuérdele a la gente, bueno, su trayectoria, porque bueno, llegar hasta aquí también forma parte de esa trayectoria. Recuérdenos dónde estuvo, las funciones que cumplió, también siempre ligado a la justicia. Bueno, mirá, yo inicié en esta casa, en el Poder Judicial, como secretario laboral justamente, en el año 91, así que después, bueno, me fui a la administración pública, de varios cargos, siempre en el foro laboral, y ahora es como que estoy volviendo a mi casa, a mi primer casa.